Gracias. Bueno, buenos días. Creo que ya vamos estando todos ahora cuando acaben de entrar. Y, bueno, después de esta introducción de esta mañana, ahora entramos ya a las mesas temáticas, donde vamos a ver proyectos más concretos. Y vamos a empezar por esta mesa que hemos titulado de la gestión de riesgos ambientales, que necesariamente tiene que verse desde una perspectiva muy amplia, en la medida en que estos riesgos ambientales –habrá que ver primero cómo los definimos y medimos–, pero también porque afectan o pueden afectar tanto a las personas como a los ecosistemas y, así mismo, a las actividades económicas. En cuanto a los riesgos ambientales, hay como tres momentos claves para sistematizar un poco de lo que estamos hablando. Y serían, en primer lugar, la evaluación, después la gestión y también la comunicación de ese riesgo. En la evaluación introduciríamos todo lo que sea, todo el proceso desde la identificación del peligro hasta la medición de ese riesgo. Y tanto evaluación como gestión del riesgo, todo ello basado en un principio de precaución. Entonces, estos son conceptos muy genéricos, pero importantes cuando hablamos de riesgos ambientales. Y, bueno, en esta mesa no podíamos tratar todo lo que nos hubiera gustado, porque el objeto de toda la jornada o todo el seminario es ofreceros muchos temas, hablar de muchas cosas que despierten esa curiosidad por todas las líneas de investigación que hay en marcha, pero también por todo el trabajo que ya hay en marcha dentro de nuestro propio ministerio y de otros organismos que dependen del ministerio, como es ENESA y hemos visto esta mañana. Entonces, por ello, en esta mesa decidimos proponer tres temas muy complejos, muy interesantes, que a su vez, cuando entramos en cada uno de ellos se dividen en mucha, en una amplia temática, y para ello traernos a tres técnicos del ministerio, a los cuales agradecemos muchísimo su disponibilidad, porque los hemos sacado de sus despachos, de sus planos y de sus hojas Excel y documentos y legislación, para que vinieran aquí a contarnos los temas que vamos a ver. Entonces, muy brevemente os voy a contar un poco quiénes tenemos sentados en esta mesa. De nuevo, reiterar el agradecimiento desde la subdirección. En primer lugar, hablar a María Colmenares, que es la directora de programa del área de medioambiente industrial. Lleva nueve años, si no más, encargada de la ley que implementa o que transpone la directiva llamada IPPC, de prevención y control integrados de la contaminación, que es una de las leyes más comprensivas e importantes en la gestión de la contaminación, desde el punto de vista que afecta prácticamente, y si no me equivoco, a todos los sectores económicos. Y, asimismo, tiene mucha experiencia como coordinadora de la red de inspección ambiental y la red europea para la aplicación de la legislación medioambiental. A continuación, hablará Ana Fresno, actualmente también coordinadora de área en la subdirección general de calidad del aire y medioambiente industrial, con una amplia experiencia en materia de sanidad ambiental y, en particular, en la normativa de sustancias químicas. Doctorada en farmacia y licenciada en ciencias biológicas. Y representante de España en el Consejo de Administración de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. Y, en tercer lugar, una mesa dedicada a la gestión de los riesgos de inundación, básicamente en la aplicación de la directiva europea al respecto. Y vendrá Javier Sánchez, de la Dirección General del Agua, que en concreto está encargado de la coordinación de la aplicación de la directiva. En este punto ha habido un pequeño cambio de programa, porque teníamos previsto que viniera Carlos Escartín, el subdirector de la subdirección de dominio público hidráulico, pero a última hora no ha podido, y por eso viene Javier, que de todas formas se conoce muy de primera mano la aplicación de esta directiva. Y, bueno, como lo interesante es que hablen ellos, yo solamente me queda decir que voy a ser muy estricta con el tiempo, porque también la idea es dejar cinco o diez minutos, si podemos, para que el público pregunte aclaraciones, dudas, cuestiones, lo que sea.